Bueno, hoy Universo Gym les va a mostrar la última ciclocomputadora del mercado, la Garmin Edge 810. Esta es la ciclocomputadora, la última que entra acá, ¿no? Bueno, ahí tenemos, acá van, digamos, los dos soportes que viene incluido, que es para una monta y una rutera, ¿sí? O sea, esta versión viene así, viene el equipo con los dos soportes. Nosotros igual los armamos, se le agrega sensor dual cadencia-velocidad o banda premium, digamos, de Garmin, como para que quede toda completa. Acá les vamos a mostrar, como hacemos siempre, acá tenemos, les vamos a mostrar, acá, ahí está. Ahí, en ese se pone la cartografía, se pone una tarjetita mini SD y pueden bajarle los mapas según donde estén, digamos, haciendo cicloturismo o el mismo entrenamiento. Después acá tenemos la carga, la carga que es mini USB y después también se bajan los datos para Garmin Connect, ¿sí? Igual es Bluetooth también, así que se puede hacer con una conexión Bluetooth. Vamos a prenderla. Ahí, es toda sensitiva. Monitor color, es touch. Bueno, hay grandes, muchos dicen el tema de las diferencias con la 510. Yo la diferencia que veo es el tema del sensitivo. El táctil es otra cosa. O sea, hemos probado las 2 y la 810, ahora van a ver que responde mucho más rápido, ¿sí? Tenemos perfil de... Ahí está, miren. Tenemos perfil de entrenamiento y tenemos perfil de carrera, ¿sí? En cada uno, tocando, iniciamos, como dice ahí. Inicia. Ahí tenemos, bueno, va a poner alquiliendo satélites. Estamos bajo techo, no va a encontrar. Seguimos ahí. Tenemos tiempo, velocidad, distancia, la hora del día y las calorías, ¿sí? Si pasamos ahí, vamos a tener el mapa. Ahora no tenemos nada cargado, pero podríamos ir navegando y haciendo cicloturismo como si fuera igual que un navegador de un auto, ¿sí? Bueno, con este de acá, por ejemplo, iniciamos. Va a poner el temporizador iniciado. Y después tenemos... Acá podemos volver para atrás. Ahí podemos ver el tema de los sensores. Sensores and mask que va a estar buscando, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve bien. Tenemos, si tuviéramos una banda de cardio, admite cadencia, potencia. Después tiene las conexiones del teléfono. Tenemos Bluetooth. Tenemos el tema del live track. Tenemos el tema de la... El tema... Bueno, ahí dice, utiliza la aplicación Garmin Connect para ver todo el tema también del clima, ¿sí? Y live track. Live track es esto de seguirlo en tiempo real. Podemos seguir al ciclista. ¿En dónde está? Puede compartir, digamos, la conexión en Facebook con los que él quiera y pueden saber en qué momento está haciendo el recorrido, ¿sí? Sumarse a la... Porque muchas veces los ciclistas se juntan en un punto y, bueno, así pueden salir en el horario que quieran y encontrarse en un punto ya estipulado con el Garmin, ¿sí? Bueno, volvemos siempre para atrás. Ahí. Después con este vamos a tener los distintos laps. ¿Sí? Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. Con este, si lo paramos, podemos guardar o descartar. Vamos a descartar. Descartamos el recorrido. Vuelve a la pantalla principal. Después acá tenemos el mapa. Salimos. Acá tenemos toda la configuración. Recorridos. Trayectos. Sesiones de entrenamiento. Planes de entrenamiento. Registros personales. Tenemos... ¿Qué más? Ubicaciones totales y borrar. ¿Sí? En cada uno podemos acceder, ¿no? Totales. Está todo en cero. ¿Sí? Cero recorrido. Cero tiempo. Cero distancia. Cero calorías. Y, bueno, planes de entrenamiento. No hay planes de entrenamiento. Pero se puede configurar todo en detalle. Después tenemos... Bueno. Como les mostraba. Tenemos ahí perfil de bicicleta 1. Se pueden configurar distintos perfiles de bicicleta. Con distintos nombres. Con distintos tipos de entrenamiento. Todo esto se puede bajar a Garmin Connect y compartirlo. Bueno. Cualquier consulta. Como siempre. Triple W. UniversoGym.com.ar Después la fanpage. Que tiene más de 15.900 usuarios. Está el canal de YouTube. Que es el que vamos a ver ahora. O compartir. Después tenemos el Skype. UniversoGym Argentina. Y lo que más usamos es el WhatsApp. En el WhatsApp pasamos fotos reales de los equipos. La cuenta bancaria. Cerramos toda la operación con el WhatsApp. O con el Skype. ¿Sí? Bueno. Esperamos que les guste. Esta es la mejor ciclo al momento. Y se le puede agregar cartografía. Que es lo... Bueno. Y el tema del táctil. Es lo que les comentaba. O sea. La 510 es un poco más económica. Pero estoy viendo... El touch es otra cosa. Por lo menos lo que estoy viendo en estos dos equipos que probamos. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Espero que les guste.